Manantial de Vida Muchas veces estás llegando la existencia de un creador Domina el orgullo pues te sientes suficiente Y sabes que no necesitas la ayuda de tu creador Tú, que caminas en esta vida a toda prisa Tú, que crees que aquí en la tierra eres eterno Más por tu orgullo y validad Tú necesitas algo más Solo Jesús te cambiará Y tus caminos Él guiará Y tus cargas Él quitará Tus pecados perdonará Aquel orgullo ya no tendrás Y salvación en tu vida habrá Porque sin Dios No somos nada Dime que tú estás viviendo Dime cómo estás pasando Muchas veces estás llegando la existencia de un creador Domina el orgullo pues te sientes suficiente Y sabes que no necesitas la ayuda de tu creador Tú, que caminas en esta vida a toda prisa Tú, que crees que aquí en la tierra eres eterno Por tu orgullo y validad Tú necesitas algo más Solo Jesús te cambiará Y tus caminos Él guiará Y tus cargas Él quitará Y tus pecados perdonará Aquel orgullo ya no tendrás Y salvación en tu vida habrá Porque sin Dios No somos nada Más por tu orgullo y validad Tú necesitas alguien más Tú necesitas alguien más Solo Jesús te cambiará Tus caminos Él guiará Y tus cargas Él quitará Y tus pecados perdonará Aquel orgullo ya no tendrás Y salvación en tu vida habrá Porque sin Dios No somos nada Pero si te das Cuando tienes quejar Pues sin Dios